Yo creo que esto es de estrategia, también ellos se esconden y nosotros tenemos que esconder. Así de claro fue Ronald Gómez al comparar la Liga de Naciones con el repechaje. La Copa Naciones nos sirve para ver a esos tipos de jugadores que no han tenido mucha posibilidad, mostrarse en la selección y ver si tienen lo que se requiere de parte del profesor para seguir en el proceso. La rotación será un hecho, contra Paramá y Martinica habrá nuevas oportunidades. El profesor lo que quiere es ver a todos los futbolistas, él va a ver a todos los futbolistas. Cómo los va a ubicar él, si va a ubicar de experiencia con jóvenes o ubicar solo jóvenes, pues ya él sabrá, él tendrá la idea clara en los últimos días antes de jugar contra Panamá. Celso Borges, Francisco Calvo y Juan Pablo Vargas se integraron de lleno a los trabajos. Ya empezamos esta semana a partir de ayer a trabajar un poquito más, a empezar a meter la idea de lo que se quiere para estos tres partidos que vienen. Donde va a ser importante ganarlos, ¿no? El partido definitivo será el 14 de junio contra Nueva Zelanda en Qatar.